muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio y el último creo de este maravilloso juego que es death door y bueno pues finalmente ya reunimos las tres almas de gigante como sabéis y ahora sólo nos queda entregárselas al viejo cuervo para ver si como él preveía podemos romper esa puerta de la muerte y a ver que nos encontramos así que vamos para allá estaba en el cementerio si os acordáis es donde encontramos al gran cuervo y en principio creo que está aquí con la puerta vamos allá lo has conseguido eres un segador mucho más fuerte que yo jamás habría podido con esas almas de gigante yo solo ha llegado la hora al fin abramos esta puerta polluelo y cumplamos nuestras misiones bien pues ahí está funcionó se ha abierto la puerta y ahora vamos al otro lado pues vamos allá bueno va a la marcha no va a la marcha sin duda aquí estamos este es el lugar del más allá donde no se ve vida esto hola pues mírala eres la muerte yo creía que las historias del segador original eran solo delirios enloquecidos de los cuervos libres y bueno supongo que soy yo sí y bueno si no sabíais si era yo de verdad es que no habéis venido a rescatarme no pues no lo siento tenemos a otra cosa de hecho tú podrías ayudarnos que jeta vale o sea que son unos cuantos minutos más después de varios siglos bueno y porque estáis aquí de hecho como habéis llegado a una riñonera buscamos almas que hayan pasado por la puerta por tu puerta somos unos cegadores obligados a servir necesitamos esas almas para completar nuestras misiones y restaurar nuestro estatus de cara a la comisión y no moriremos oh que corte si buscáis un alma aquí estáis de mala suerte todas las almas no corporeas que pasan por la puerta quedan absorbidas en el éter la energía de alma se tiene que reciclar para crear vida nueva por eso mi trabajo era tan importante aunque los vivos me odiaran por ello el ciclo de la vida como decía pasa yo iba por ahí segando almas también y luego las tomaba y las llevaba más allá del velo pero era tan deprimente no para las almas a ellos les da igual sino para los vivos que quedaban atrás ojalá pudiera hacerles entender que morir no da miedo que es sólo el ciclo de la vida el caso es que con el paso de tanto tiempo acabé muy cansado de ese ciclo pero entonces un día vino a verme un extraño ser con una propuesta que el ser podía crear portales puertas o cualquier sitio o mundo me ofreció externalizar la recolección de almas a un sistema automatizado mediante el uso de una de sus puertas mientras estuviera abierta esta atraería a las almas de los muertos un faro en las orillas del éter por así decirlo a cambio pidió que se le prolongara la vida bueno en realidad pidió la inmortalidad pero eso es imposible si las almas siguen por aquí después de transcurrido mucho tiempo de su fecha de caucidad al no tener nada que la satia las mortalidad se deterioran hasta convertirse en formas demoníacas toda vida debe terminar bueno con el tiempo así que mientras yo me relajaba fueron pasando varias generaciones de estos autoproclamados señores de las puertas que disfrutaban de sus vidas anormalmente largas todos ellos aceptaban al final someterse a las limitaciones de la vida y pasar por su voluntad propia al éter hasta que uno no lo hizo vamos al señor actual lo cual nos lleva a vuestro actual señor de las puertas hacia el final de lo que debería haber sido un su ciclo vital vuestro señor traicionó el acuerdo que había desde hacía tanto tiempo dijo que había habido algún tipo de incidente que la puerta había tenido un fallo y que había que volver a hacerla para poder reconstruir la puerta haría falta el toque de la muerte a fin de vincularla al éter pero una vez creada y abierta esta nueva puerta el señor me arrojó dentro y la cerró no tengo forma de escapar no hay forma de que las almas perdidas pasen al éter no hay muerte entre los vivos llevo aquí solo desde entonces pero el alma que tengo asignada tiene que estar aquí tiene que estar aquí le seguí al rastro hasta esta puerta tiene que haber entrado de algún modo seguro que no la has visto lo siento tío si un alma entra aquí sin cuerpo desaparece en el éter tarde o temprano todo lo que empieza debe terminar entonces no hay ninguna esperanza debe de estar por aquí no quiero aceptarlo el cuervo gris me ha gastado tantos años buscando ese alma décadas, siglos me niego a morir oh oh me da que te has pasado un poquito de tu fecha de caducidad el cuervo gris pues se viene un combate guapo guapo este me creo que es el combate que es jodidillo pero me gustó mucho vale aquí vale lo que hay que ir haciendo es un poco la envolvente y cuando podamos disparar irle haciendo círculos fijaros que cada vez que le damos podemos disparar cuervos contra él así que aprovecharemos eso y también queda como cadenas y vuelve a caer vale hostia se me ha quedado encima cabrón vale estoy haciendo muy mal que tendría que estar vale cuidado que los podemos devolver la parte que me iba a dar vale voy a guardármelos para cuando vuelva ahí bien no le he dado tío lo importante es ir dándole algún golpe para que ahí le he dado para que se nos salgan más dichos de estos y se lo podamos tirar vale bien uah cuidado bien 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 cuidado ahí ah vale cuidado que no me de vale bien no no pero que que no era mierda mierda vale mierda ahora le he cagado uno al menos estoy muerto vale vale ahora hace como un es como que te atrae a arrastrar bien bien cuidado estoy muy muerto estoy muy muerto me queda no tengo suficiente energía bien bien le he dado una hostia me lo he comido me ha caído encima bueno ya veis más o menos como es el combate así que paciencia y vamos a por el otra vez lo intentamos bien voy a salir de aquí tío visto como está ya de vida bien se la ha comido se la acaba de comer pero bien vale cuidado hostia si hago esto esto te frena cuidado muerto 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 bien bien hecho buen combate me quedaban tres de vida vale bien está muy guapo me gustó mucho este enemigo muy bien muy bien hecho mira ya ha vuelto no sabes cuánto hacía que no sentía la brisa pesca en el rostro o que no veía en fin nada no veía que uno no valora las cosas hasta que las pierde verdad algo que se veía a menudo en mi trajo pero hasta que no me encerro tu señor de las puertas además pensé que lo mismo pasaría a mí siento lo de tu amigo el plumífero grandote siempre es difícil para que es difícil para los vivos dejar ir a los muertos y más difícil aún es tener que ser tú quien lo sigue puedo entender cómo resulta eso aunque no fuera tu intención me has hecho un favor enorme cuervo pero esto aún no ha terminado queda alguien para destrozar claro porque si bien la puerta ha sido destruida por desgracia mi poder sigue atrapado entre sus restos borjar la puerta requiere un trozo de mi propia alma y necesito recuperarlo para poder volver a hacer mi trabajo esto significa que si queremos poner fin a este ciclo tiene que ser otro quien acabe con el señor de las puertas ¿adivinas quién? pues claro no pienso volver a hacer ningún otro trato eso por descontado regresa a tu oficina y siega el alma de tu jefe y recuerda la muerte está de tu lado pues muy bien fantástico pues nada ya habéis visto la puerta que ha quedado en nada en un vórtice ahora mismo y pues nada aquí tenemos a la muerte vale vamos a bajar así que vamos a vamos a ver qué ha pasado cómo está todo eso ahora mira la vaga ha vuelto camaradas cuervos hemos llegado un momento predicho mucho tiempo atrás hoy la puerta de la muerte se ha abierto y la propia muerte vuelve a ser libre para circular por el mundo no temáis pues no es el fin de los tiempos sino el inicio de un nuevo y brillante futuro las fuerzas de la vida y la muerte han estado sumidas al caos de forma antinatural durante un millar de años y los cuervos contribuimos a ello debemos corregir nuestros errores no debemos aceptar nuestros destinos debemos rechazar a quien nos lleva hacia un futuro sin esperanza vale es hora de que termine el reinado el señor de las puertas y de que volvamos a un ciclo de la vida natural aun con nuestro mundo tambaleándose al borde del olvido almas como estos espíritus del bosque logran enejer entre las grietas o sea que siempre vuelve a haber siempre hay vida siempre el doctor de la comienza una novena y el mundo rebosará de vida nueva para que se ocurra las últimas horas de este día presagiado deben desarrollarse como está predestinado el cuervo que liberó la muerte tendrá que acabar con el reinado del señor de las puertas vale pues nos va a tocar a nosotros supongo el gran portón aquí está muy bien pues vamos allá esto se lo hablan vámonos vea has visto haber tachado ya el el símbolo del señor de las puertas poder puerta humilde vamos allá aquí es acordaros que cuando cuando empezamos casi el juego el primer alma que segamos nos llevó aquí es donde está el señor de las puertas ni más ni menos he estado observando de joven cuervo jamás pensé que llegaríamos a esto y sin embargo aquí estamos a todos los que son como yo les crea el señor que los precede que los forma para que asuman sus deberes antes de pasar la mejor vida el día en que somos creados se nos dice el día en que moriremos mi predecesor mi creador era un tirano desalmado obstinado con las reglas y el orden con cómo tenía que ser las cosas ese viejo idiota ni siquiera me dio un nombre te lo puedes creer cómo se desarrollaría tu vida si supieras el día exacto de que fueras a morir cada momento de tu existencia girara en torno a su final tenía que hacer cuanto pudiera por salvarme ya que mis actos no son del todo morales puede que ni siquiera justificables pero no puedo dejarme morir sin más me niego no ofrecer resistencia así que joven cuervo estás tan dispuesto a luchar por tu vida como yo por la mía por supuesto pues nada vamos vale parece el combate fácil primero fijaros esto de las puertas aquí se le fue a la castaña y huye este combate me pareció muy divertido porque tiene varias fases ahora viene una fase que es como de esquivar cosas lo habéis visto que bueno o sea él no te ataca en sí me ha dado me ha dado tío me he quedado ahí enganchado soy idiota vale cuidado vale aquí ahora vale dejamos que jaja aquí se la he liado yo a él aquí hay que ir rápido creo porque porque aparecen por varios sitios vale bien siguiente zona y ahora volvemos a combatir bueno si no muero cuidado que tira cosas no me acordaba esto no muertísimo creo que es mejor lo del gancho no sirve esperar lances ahí se va regresando un poco estoy con dos toques me cabe ahora viene otra vez otra fase de estas bien vale uff vale bien activado por la sombra ves más o menos por donde aparecerá uy cuidado que mola bien y nueva zona ya para el bosque tío es que aquí es verdad que no que va que va vale 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 cuidado bien vale bien vale en cada una combina alguna cosa me ha dado de lleno espero llegar al final de esta no 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 vale vale hay que vigilar esto joder no me cae en medio tío es que me cae en medio vale vale otra vez macho pues me lo ha vuelto a liar tío se ha acabado para que habrá que correr amigos vale que bien maravilloso otra vez me cabe en mi vida mientras sea y aquí no hay ni una semilla ya voy a morir vale este como el otro cuidado bien bien se puede hacer me lo conozco bien vale bien 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 que se va otra vez no y otra no otra había otra me acordaba de esto yo vale espérate no tienes que dejar eso están locos no 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 vale aquí a ver primero vamos a esperar que pasen estos y ahora y ahora viene lo duelo ¿sabes? vale esperamos esperamos voy a payasos me gusta vale vale joder joder ahora sí ¿no? vamos dios que asco de personaje tío está todo roto lo han cargado todo a ver ven aquí no el combate ¿por qué estamos aquí cuervo? ¿por qué existo? ¿para seguir los pasos de los señores que precedieron? ¿al repetir las cosas una y otra vez? ¿con qué fin? ¿qué sentido tiene? si todos tenemos que acabar muriendo supongo que nunca lo sabré porque nunca moriré muy seguro de sí mismo el amigo está absorbiendo todo el poder ¿no? de las puertas a ver cómo era este es la última fase ¿no? el último señor de las puertas cuidad ya me acuerdo ¿no? vale mira que combina ya de todo el amigo bueno combina todo ya espérate espérate ya no ha acabado hostia esto vaya me acuerdo venga se ha muertísimo vale 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 bien creo que si me dispara un poco me hace vaya boca que tío es imposible vale no me ha dado esta vez ahora viene el láser de los cojones es que es que aquí tengo que tener la suerte encima de que no me den las mierda de los toros estos tío bien bien vale no me ha dado no me ha dado no me ha dado vale vale vamos dando te atrapas lejos mejor esto no me puede pillar el láser no tío es que no puedo esquivar ninguna de esas vale 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 hay que moverse que me ha dado él me ha dado él como me ha dado como me ha dado no uff uff que bueno va que se va vale vale ¿Qué me ha pasado ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto que me ha hecho, tío? No, 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 otra vez no, tío, el láser no. Tiene mucha vida. ¿Qué sentido esto? No tiene ningún sentido. ¡No he pasado! ¡Joder, gracias a Dios! Pensaba que me mataba, tío. Por favor, perdóname. ¡Ay, te tomas por culo, desgraciado! Te perdono nada. ¡Hala, se acabó! Hoy lloramos, pues no, no la lloramos. La muerte de un ser que determinó la estructura misma de nuestro mundo. Fin de un linaje. Último señor de las puertas. Para algunos fue un líder misterioso. Para otros, una nube oscura que se cernía sobre el mundo. Movido por el deseo de ser más grande que su creador. Se lo recordará por su contribución al progreso de la tecnología de las puertas. Su capacidad de mantener el orden en un mundo moribundo. Y su determinación inquebrantable de eludir a la muerte. Sin importar lo que costara. Lo estáis creyendo, parece bonito, pero hombre, muy bonito no es. Vale, pues ahora sí. Lo hemos conseguido. Hemos logrado finalizar la historia principal del juego. Puede que sus objetivos no fueran insensatos, pero la voluntad de vivir es algo profundamente rayado. Es que al final es lo que nos pasa a todos, ¿no? Y un poco también es una reflexión al ser humano en cómo intentamos cada vez más alargar la vida. El vivir más tiempo, porque siempre deseamos eso, la inmortalidad. Pero eso es imposible. ¿Quién sabe qué habríamos hecho cualquiera de nosotros de haber tenido las mismas opciones que este señor? Inclad la cabeza en su memoria. Sentad vuestros últimos respetos. Su tiempo en este mundo ha terminado. Pues mira, a cagar. La última que quedaba. Perfecto. También me estoy dando cuenta que, claro, lo de para tener vida las macetas. Claro, esos bichitos salen de ahí cada vez que activamos una. Aquí está, final del juego. Claro, es el único punto donde hay algo de vida, ¿no? Entre toda la muerte que hay en este mundillo de ahí. Pues nada, lo hemos terminado. Fantástico juego, como os digo. Ya es la segunda vez que me lo pasé. Este es el fin de la historia principal, aunque realmente nos lo hemos hecho ya muchísimas cosas. Hemos mejorado mucho al personaje. Hemos llegado ahí a tener todos los santuarios. Prácticamente casi todos los coleccionables. De hecho, ahora, antes de terminar el juego, vamos a ir por uno de ellos que nos queda. Y eso es la historia principal del juego. Pero, 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 hay un final bueno, otro final y queda algo por hacer. Entonces, mira, aquí está, ¿veis dónde están todos? Está muy bien. Muy bien, muy bien. Este es un juegoazo, como siempre, de Volver Digital, apoyando grandísimos juegos, ¿no? Como ya hay muchísimos en mi canal de ellos, ¿no? Bueno, distribuidos por ellos. Así que nada, vamos a pasar los créditos rápido. Y vamos a hacer lo último que quiero. Mira, aquí se lo lleva. Pero, fijaros, veis que hay una llave que brilla ahí cuando se está llevando al cuerpo. Y eso es como decirte, cuidado, que queda alguna cosa, ¿vale? Estamos en la zona de los cuervos. Bien hecho, amigo. Nunca dude de ti ni por un segundo. Hará falta algún tiempo para que el mundo sane y se restablezca el orden natural. Los cuervos ayudamos en todo lo posible en ese proceso. Vale, perfecto. Bueno, pues tenemos esto. Pues hablo con ellos. Aquí ahora es donde vivimos, supongo. Y lo único que quiero hacer ahora es ir a por ese objeto que hemos visto que brillaba. Fijaros que ahora estas puertas están en rojo y no sé por qué. Es que están en rojo y otras que no. No sé si es que... No sé por qué. No sé por qué, la verdad. No tengo ni idea. Pero vamos un momento a... Aquí, que es donde hemos tenido el último combate. Y fijaros. Es una llave de campanario oxidada. ¿Se le habrá caído al señor de las puertas? Pues sí, se le ha caído. Y es para poder hacer el final final del juego. ¿Vale? Así que ahora con la llave oxidada podremos abrir las puertas del campanario y seguiremos la aventura allí para poder así finalizar bien el juego como Dios manda. Así que nada, vamos a por ello. Vale, pues después de haber derrotado al amigo y tener ya la llave oxidada, vamos a ir al campanario, como decíamos, que estaba en el cementerio perdido. Y ahora con esa llave ya, pues podremos hacer lo que sea de noche para poder hacer ese final bueno o el final verdadero, el final verdadero. Y bueno, deciros que fuera de cámaras sí que he hecho, aquí tenemos la llave, fuera de cámaras lo que sí que he hecho es porque además para poder hacer este final hacía falta, me quedaban algunas semillas y jarrones para poner la semilla. Me quedaban algunos por hacer y es necesario para poder hacer ese final, así que fuera de cámara, fuera del vídeo lo hice y os dejo aquí ahora un pequeño resumen de cómo lo conseguí. Aparte de eso, pues conseguí también algún alma más que también me ayudó para poder subir un poquito más al personaje de nivel. Os dejo este resumen y ahora seguimos con lo del campanario. Vamos allá. Os dejo este resumen. Muy bien, pues como habéis visto, lo tenemos todo, que también nos da un logro y además, como os digo, es necesario todo esto, tener todos los carrones con las semillas puestas para poder hacer este final bueno o verdadero. Subimos al campanario por fin y lo que hemos de hacer es golpear el campanario. Como veis, se nos ha hecho de noche ahora, se ha ido la música, se ha ido todo y ahora lo que tenemos que hacer es conseguir como unas tablillas que hay repartidas por todo el juego para poder desbloquear ese final. Hay varias misiones, mira, una de ellas es esta. Veis estos fantasmas, no nos hacen nada, pero veis que tiene una cara como de cerrojo, pues hemos de buscarles estatuas en las paredes que tengan esa... Que tengan como una llave, veis esta de aquí, que tiene la cara, veis ahí abajo, mirad, tenemos que ir despacio para que nos siga. Y si os fijáis, aquí tenemos una estatua con también un cerrojo y lo que queremos hacer es que se comunique. Ahora ya tenemos uno, si no me equivoco, creo que hay como unos siete repartidos por el cementerio, así que vamos a buscarlos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, ya hace la cinemática, estupendo. ¡Suscríbete al canal! Que nos abre la puerta, ya podemos ir a esta puerta. ya tenemos nuestra primera tablilla has hecho con la antigua tablilla del saber notas que su ojo mira fijamente a tu alma bien pues ya tenemos una vamos a por la siguiente muy bien pues para la segunda tablilla para ir a por ella también os digo no hay ningún orden concreto se pueden hacer el orden que uno quiera pero yo he elegido este pero bueno para ir a por el siguiente vamos a ir a la guarida de betty del tercer alma de gigante recordaréis el monstruo se de las nieves que había también comentaros que como veis aquí las puertas ahora están en rojo y algunas no las que están en rojo es porque todavía hay algún objeto por encontrar vale y también entiendo que eso va en función de si nos queda alguna misión o cosilla por hacer vale así que por eso están en rojo y las otras nuevas que ya no tienen ningún pues porque no queda ningún tipo de objeto coleccionable vale bueno entramos por aquí porque es el camino rápido y además para esta tablilla que vamos a encontrar que es muy sencilla también conseguiremos el último coleccionable que nos faltaba si veis los tenemos todos excepto este de aquí vale pero que para lograrlo sólo se puede conseguir si es de noche todos los coleccionables también son importantes algunos de ellos porque serán necesarios para esta para este final bueno con lo cual todos los coleccionables hay que pillarlos os acordáis que cuando jugamos vimos un símbolo de la luna pues por eso sólo se puede examinar cuando es de noche sólo se pueden acceder a estas zonas de noche por eso no podíamos y aquí está el objeto que necesitábamos y que además es como para el último coleccionable se encontraron reliquia un relicario misterioso en su interior se arremolina algún tipo de energía de alma vale porque este objeto es importante aquí no nos ha dado la tablilla pero era necesario porque para poder lograr la que nos falta ahora lo que nos viene ahora teníamos que haber logrado esto así que vamos allá y con esto nos volvemos al cementerio y ahora si os acordáis esta cripta siempre estaba cerrada pero ahora ya la tenemos abierta nos aguarda nuestro compañero hola de nuevo segador por alguna razón esta noche me he salido del lugar donde suelo descansar notaba algo que me llamaba o has encontrado mi viejo relicario veis por eso era lo necesitábamos vale para poder ir a por la cien de tablilla no lo había visto desde desde el día en que enterré a mi único amigo el día en el que el suelo tembló y el cielo se volvió negro me siento tan raro por fin que le ve alguna emoción no es eso es curioso esto eh vale pues emocionado y parece que vamos a tener que luchar contra él el sepulturero cuidado eh oh no he luchado nunca contra él así que no tengo ni idea de pero ya veo más o menos por donde va la cosa vale a mi el gancho me gusta mucho eh me permite hacer es muy rápido él también lo es eh vale 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 uy que pasa que pasa que pasa oh no mierda hay enemigos también de estos lo de cargárselo se vamos a ponernos guau no soy yo eh vale 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 me quedan dos eh hostia hay mas vale 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 Más Cuidado Vale Estamos dándoles caña Creo que Voy a intentar darle a él Oh, mierda Oh, 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 oh Se te acorra la mierda Vale, no puedo Buah, buah, buah Esto se está llenando demasiado Y necesitaba Voy a librarme un poco de ellos Espera Oh, oh Me van a matar Ok Oh, 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 oh Vale Vale Cuidado Cuidado No, me matan Estoy muerto Lástima Va muy bien Buah, buah Se le ha arribado a la castaña Uh, lo he matado Lo he matado Lo he matado Buah Buah Gracias, segador Se acabó mi tiempo En este mundo Hostia Nos vemos cargado A él, tío El sepulturero Erick Buah, estaba jodidísimo Tú La de peña que había Ahí ya era Inhumana Es que era mejor ir a por él Vale, ya tenemos dos La segunda tablilla Notas que su ojo mira fijamente tu alma Vale Lo he dejado ahí ya para siempre Su tumba Era el sepulturero que se encargó de todas esas almas Y siempre supo sacar algo bueno de todos los De todos los enemigos del juego Pues esta vez ha sido él el último De hecho, él quería que eso pasara Al principio del juego intentamos derrotarlo Pero era imposible Y por fin lo hemos hecho Vale, pues tenemos ya al sepulturero Y nos vamos a por la siguiente tablilla Vale, vamos allá Bueno, pues para Para hacer la siguiente tablilla Hemos de irnos a la finca de la bruja de las urnas Vale, a los jardines Como recordaréis Que bonito también es de noche Como recordaréis Hicimos ya también El capítulo que estábamos mejorando al personaje y todo También hicimos Un pequeñito puzzle Que abría Accionaba Unos jardines secretos Ya mira, enemigos nuevos Me gusta, me gusta Vamos a por él Porque al final Me va muy bien Uy, cuidado que es verdad Que esta tira mierda Porque todo me suma A nivel de conseguir Almas ¿Veis? Aquí Hicimos este puzzle Y abrimos Este pasadizo El secreto Que además había un coleccionable En él ¿Vale? Y Aquí está nuestro amigo ahora ¿Veis? Y la puerta está a tope Le abre por eso ¿Veis? Todas estas luces Que tampoco entendía Que faltaban algunas Es porque tenemos Todos los Todas las macetas Con sus flores Respectivamente Con lo cual Por eso Esa puerta se abre Si no las tenemos todas No se puede abrir Aparte de que eso Nos da un logro ¿Vale? Contra corcholis Has logrado plantar flores En cada una de las macetas Que dejé Bien hecho Carapico Tienes más mano Para las plantas que yo ¿Esos humanos? En cualquier caso Un trabajo excelente Siento como agradece La naturaleza A tus atenciones Se cosechó Lo que se siembra ¿Vale? Genial Estamos aquí A tope Pues la puerta Se nos abre Y por eso Esta misión La verdad es que Es muy rápida ahora Pero porque ya tenemos Todas las macetas Así que Ver y consejo Todas las que Veáis Ahí vas activando Para luego no volveros locos Así que ya tenemos Otra más Y ya van tres Pues bueno Seguimos Para la siguiente Tablilla Que tenemos Que conseguir Nos vamos a la zona De las ruinas Abandonadas También de noche ¿Vale? Y vamos al Al principio De esa zona Vead que aquí también Hay enemigos Y más fuertes Ahora Cuidado Que me da la flecha Y si os acordáis Cuando llegamos a esta zona Por el ascensor Esto estaba lleno de agua Pero ahora ya no Y hay un cofre Así que Vamos a ir a él Y a ver que nos depara Ese cofre Este va a ser De los jodidos Cuidado Contra la avaricia Más ¿Os acordáis? Que para Poder tener Todos los poderes Pues este Será para una tablilla Pero aquí Aquí se va a liar Yo creo Cuidado Cuidado Buah Buah Todo lo que hay aquí Y encima El amigo Que tira tantas ¿Qué potencia tiene El hijo de puta Este? Vale Buah No puedo No puedo Es un puto bukake Cuidado Me está dando Estos macetas Son una mierda Nada Imposible Bueno He de verdad Una antorchita Cuidado Oh no Fuegos no Tío No puedo Que no puedan actuar El fuego Tío Sobre todo Bien Hostia Vale ¿Será tan fuerte Este? De los fuertes Fuertes Bueno Al menos No tira push Cuarto Vale Cuidado 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 Lástima Que me hayan tocado Tanto En la primera ronda A cargarme Para coger Energía Voy a tomar Más rápidas Vale Cuidado 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 Tierra tío No es tan difícil Van a matar Pero Pasa nada Tengo un toque Tengo un toque Ya solo Pero ¿Por qué no disparo Tío? Vamos Vale No pasa nada Va Volvamos allá Bueno Bueno Va Se puede Se puede Vale Eh Muere No 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 Salimos de aquí Vale Son muchos magos Pero no hacen daño entre ellos Que este este es Vale, este este es el que yo Uy, y el rosa, ¿qué hace? ¿Qué hace el rosa? Le ha ido la castaña, tío, este Vale, estamos, ¿eh? Buah, qué buen, tío Qué guapo esto Aquí ya es la avaricia máxima Me cago en la puta Pero bueno, lo hemos conseguido Ya tenemos otra Venga, dato, dámelo, dámelo Dámelo Ah, pues no es una tablilla Sí, ah, vale, sí, sí Bien, bien, otra más Ya tenemos otra Ole, ole Perfecto, pues ya tenemos otra Y no nos vamos a ir muy lejos Porque la siguiente también está por aquí Así que vamos para allá Vamos a por ella Volvemos por aquí Y llegamos a esta zona, ¿veis? Y aquí hay este búho Hay que interactuar con él Y nos va a dar un primer fragmento de esa tablilla ¿Vale? Perfecto Está incompleto Nos quedan dos más, ¿vale? Y están en otras zonas Vamos a ir a por el siguiente Vale, y después de cargarnos a este tío Subimos por aquí Y en este puente En principio aquí está Otro compañero Ya tenemos otro Estupendo Estupendo Nos falta Un trozo Nos vamos a por él Que se encuentra En otra zona Del juego Yo diría que era por aquí Ahora os lo confirmo Sí Vale Vamos por aquí Hay que hacer esta zona Que patinábamos ¿Os acordáis? En teoría Estos dan mucho asco Mucho Estos arqueros dan mucho asco Porque tienen mucha vida Son muy pesados Genial Pero bueno Hemos de hacer toda esta zona Que Os acordáis Tenía Que es exactamente igual Pese a que los enemigos Esos eran un poco más fuertes Estos Ahora de noche Son más fuertes Pero hemos de ir hasta el final De esta zona Bien Bien Muerto No Me caí Me caí Me caí Estoy un poco tonto Pero bueno No pasa nada Yo creo que estamos llegando al final Esta zona No queda tanto Voy a ponerme Por si acaso Otra vez El arco Pero no Es aquí Es aquí Y aquí está El búho Una vez más Y nos da El último fragmento De esta tablilla Que nos faltaba Ya tenemos Otro más Perfecto El camelo A los mochuelos Se llama además El logro Que nos acaban de dar Vale No sé ahora Con estos fragmentos En teoría Ya tenemos la tablilla ¿No? Entera Vale Entonces Con esto Ya nos vamos a la siguiente zona Nos vamos a quedar por aquí Porque también está Cerca de esto Así que vamos Para allá Y vamos a hacer La siguiente prueba Muy bien Pues Siguiente Siguiente Piedra Que nos falta Seguimos en la zona De las viejas torres De vigilancia Vale Y en este caso Lo que tenemos que utilizar Sobre todo Será el poder del fuego En todas En esta zona De aquí Hay todos Como unos pebeteros Ahí encendidos Entonces Ahora de noche Se pueden encender Vale Se trata de Encender todos los que hay Ya tenemos el primero Y nos tenemos que Aprovechar sobre todo De aquí hay otro Del gancho Y del fuego Vale Seguimos por aquí Por aquí Subimos Y vamos para aquí Vamos allá Bajamos aquí Y aquí Como veis Tenemos otro Vale Vale Hemos de ponernos Justo aquí Para encender Bien Ya tenemos otro Lleamos el gancho Y seguimos avanzando Mira aquí hay otro No nos lo dejemos No nos lo dejemos A ver si le doy bien Perfecto Por aquí Podemos Bajar Ya directamente Y Creo que me he equivocado No sé si puedo arreglarlo Ahora esto Yo que se puede ir Por aquí Es que me he dejado Ahí uno Vamos a morir Yo creo que se puede ir Por aquí Perfecto Sí, correcto Aquí está otro Que está muy escondido La verdad Y creo que nos quedaría Uno Este ya era el primero Que encendimos Volvimos por aquí Aquí está Perfecto Y ya hemos Activado Las seis antorchas Para poder abrir La siguiente puerta Vale Bien Perfecto Vamos a por la Vamos a por la tablilla Creo que estaba por aquí Queda aquí cerca O sea que encima El recorrido que hemos hecho Es en el orden Para que sea luego Lo más rápido de llegar Perfecto Ya tenemos otra Muy bien Pues una más Y creo que nos queda Solo una Para que Tendremos además Que hacerla Con un compañero de viaje Así que vamos para allá Y que acabamos con Todas las tablillas Para poder por fin ya Tener el final bueno Del juego Vamos allá Muy bien Pues para la Última El último Trozo Tenemos que irnos Al marinero Varado Vale La gente está durmiendo Ahora Y entrar En el restaurante Os acordáis Que aquí El amigo Jefferson Nos daba Vistas Y ahora Como veis Hay un pulpo Hay que hablar con él Bueno Examinarlo O Osito Eres tú O no Me has pillado Con los pantalones De dos perneras Bajados Por así decirlo Si Así es No soy tan humanoide Como lo he hecho Creen a todo el mundo No se lo digas A los demás Por favor Podría ser nuestro secreto O sea que Jefferson En realidad Es el pulpo Vale El otro Es solo un muñeco Muerto directamente Ya Ha murido hace tiempo Espero que te dé mejor Guardar secretos Que a mí Tengo una idea Tú me guardas el secreto Y yo te enseño El mayor de los secretos Vamos Bien Un paseo con Jefferson Nos dan un logro Vale Dos patas Vayamos por el este A los dominios Del difunto rey rana Tenemos que ir allí Pero además Claro Como llevamos a Jefferson Tenemos que ir Eh Sin usar Eh Sin usar los portales Tenemos que ir directamente ¿Vale? Sin usar Llegamos a la fortaleza negada, esa es la zona donde tenemos que ir. Casi hemos llegado. Ten bien abiertas las membranas oculares y busca la orientación de la luna. Hay que buscar zonas donde nos marque la luna. Espero que no haya enemigos por aquí. El mundo de espíritu está estrechamente relacionado con la luna. La luz de la luna os guiará. Vamos a ver si ahora esto, ahora al darle aquí... Mira, aquí. Ya tenemos una zona del camino. ¿Veis? Ahora esto solo de noche se puede hacer, ¿vale? Claro, antes no podíamos. Tenemos que usar el gancho, entiendo yo. Genial. Perfecto. A disparar. Nos abre un nuevo camino. Pero no hay enemigos, ¿eh? Eso es lo bueno. Vale. Bien. Y sobre todo no caernos, ¿eh? Ahora hay que volver atrás. Hemos activado esto, pero tenemos que volver. Proceder. ¿No? Hostia, espera. Ah, no, por aquí. Vale, cojonudo. Bien. Claro, yo todo esto cuando jugábamos de día no entendía. Digo, hostia, ¿cómo llego ahí? Claro, no sabía que... Pues luego de noche... Mira la luna. Ah, estamos llegando, ¿eh? Creo que estamos llegando. Esta misión es muy divertida, ¿eh? Es muy sencilla, pero la verdad es que muy divertida. Es muy divertida. ¿Veis? Claro, aquí no podíamos subir antes y ahora sí. Y creo que estamos llegando, ¿eh? Perfecto. Pues lo tenemos. Hemos llegado. Invocaré a los espíritus para que nos muestren sus secretos. Espíritus de las profundidades, muéstranos sus tesoros, por favor. Hostia, espera, va a ser un enemigo esto, ¿no? Mirante terrestre, llévate contigo este regalo de las profundidades. Que los zarcillos de la verdad te guíen en tu viaje. Bueno, pues sí. Bueno, ha sido una aventura divertida, mi bípedo compañero. Si alguna vez quieres dar otro paseo vespertino, ya sabes lo de esto. Vale, pues genial. Podemos pillar la última. Lo tenemos. Perfecto. Muy bien, pues los tenemos todos. Ahora es hora de volver con los cuervos, porque en teoría se abrirá esa puerta que había en esa zona para poder desbloquear ya ese final. Bueno, vamos para allá. Muy bien, pues hemos llegado al campamento de cuervos libres. Vamos a entrar, como veis, es la última puerta que queda en rojo. Todas las demás, ahora sí, también en la zona de la abuela, en la zona de las cumbres y en la zona de la selva. Todas están ya completadas y solo nos queda esta, ahora que ya tenemos todos los fragmentos. Todos los fragmentos, no, perdón, todas las tablillas. Venga, entramos y vamos a ver. Teoría, tendríamos que, mirad, veis, se han activado las 7. Ya las tenemos, vamos a hablar con esto, a ver si nos dice algo. Menudas horas para una aventura, eh. Yo tampoco podía dormir, demasiada emoción para las perspectivas de futuro. El aire tiene una frescura especial esta noche, ¿no te parece? Pues vale, volvemos y ahora sí, vamos a interactuar con la piedra. Lo hemos conseguido. Tramos. Una gruta secreta. Vale. Me enojo. Hostia. Sauron. Hostia, que tengo que pelear otra vez. Ah, vale, no. En lo alto de una gran torre, hace muchos siglos, existía una puerta antes de la que tú has conocido. La primera puerta la abrió un humano que buscaba el poder de los dioses. Sus actos le costaron el alma. El humano se fusionó con el ser conocido como verdad. Adquirió el conocimiento de todas las cosas en cualquier momento del tiempo. Escapó y regresó al mundo de los vivos, pero su alma se perdió en el éter. La primera puerta se hizo añicos y se rompió. Tras su destrucción, la gran torre se desplomó sobre las montañas. La verdad apareció en el mundo de los vivos, ligada a las ruinas que antaño albergaron la puerta. Ah, y de esas ruinas. El señor de las puertas aprovechó la oportunidad para hacerse con la esencia de la primera puerta. Reconstruiría la puerta en un lugar nuevo y atraparía a la muerte más allá. Ah, amigo. Esto provocó el estancamiento del mundo durante muchos siglos. La brújula. Se asignó un segador al alma mortal que abrió la primera puerta. Esto es uno de los coleccionables, ¿no? Una tarea imposible puesto que esa alma se había perdido ya en el éter. Sin ser consciente de esto, el segador anduvo perdido buscando durante siglos y siglos. La verdad susurraba a los cuervos libres ofreciéndoles conocimiento y guiándolos para que liberaran al mundo de su estancamiento. Los convenció para que manipularan la operación, las operaciones en la comisión, para que asignara un alma del gigante al cuervo predestinado. O sea, era todo planeado. Aquello haría que el cuervo predestinado emprendiera su viaje. Y va la hostia. Estaban tocos pichados para que nosotros, nuestro personaje, llegara a hacer esto. Coño. El cuervo predestinado reuniría las siete tablillas de la verdad. Joder, lo que acabamos de hacer, vaya. Entraría y completaría el lugar donde estaba la primera puerta. Perdón, y contemplaría. Y sacaría de su prisión el poder de la verdad. What the fuck? ¿No? El final verdadero. ¿Verdadero? Hostia. ¿Qué bueno? Entiendo que todo esto ha sido, siempre fue un complot, o sea, para todos los cuervos, para llegar a esto. Y al final es como que a nosotros se nos ha revelado ahora todas las verdades, ¿no? Creo, pienso yo, y nos vamos y abandonamos esta tierra volando además, ¿no? Como decir, ya somos libres porque somos los portadores de la verdad, ¿no? No sé, quiero pensar que es eso, a lo mejor no, somos una rayada mía. Vale, perfecto. Pues nada, lo dejamos aquí. Ahora sí, tenemos el final de la historia y el final verdadero. Ha sido un placer jugar a este fantástico y maravilloso juego. Y nada, seguiremos con nueva serie pronto. Y nos vemos. Gracias por estar, por apoyar el canal. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.